Inglaterra e Italia se miden el próximo sábado en el encuentro inaugural del grupo D en Manao. Los Satchurris son en principio favoritos, aunque será un partido muy abierto. Desde que Inglaterra ganara la Copa del Mundo en 1966, Italia ha alcanzado la final en cuatro ocasiones, venciendo en dos de ellas. Un hombre con experiencia en los dos países es el exfutbolista del Chelsea de la selección italiana Gianluca Biali. Es la incapacidad de aguantar la presión lo que marca la diferencia entre los jugadores italianos y los ingleses cuando se trata de la Copa del Mundo. Los futbolistas italianos comen con presión para desayunar y crecen con ella, conscientes de que tienen que soportarla. También son muy buenos ganando partidos cuando no dan lo mejor de sí mismos, lo cual no ocurre con Inglaterra y sus futbolistas. Necesitan aprender eso para tener éxito en la Copa del Mundo, porque en uno o dos partidos no vas a jugar a tu mejor nivel y tienes que ser capaz de ganar esos partidos pese a todo. Históricamente nosotros hemos sido buenos en eso. Italia e Inglaterra tendrán como máxima amenaza en el grupo de Uruguay. Biali confía en las dos selecciones y espera que concluyan por delante del combinado sudamericano al final del grupo. Uruguay siempre es un rival complicado de jugar porque es una plantilla con diferentes cualidades y siempre con el mismo sistema. Saben cómo hacer oposición y siempre juegan con un estilo muy difícil de plantarles cara. Con Cavani, con Suárez siempre van a ser una amenaza, pero creo que Inglaterra e Italia son más y van a ser capaces de clasificarse. Lo que está claro es que va a ser muy igualado y va a ser un grupo duro, alguno estará infeliz a final del mismo. Los tres puntos, por tanto, en el choque inaugural entre Italia e Inglaterra se presumen decisivos de cara al devenir de este grupo D.